Hola jinetes, hoy os voy a traer una versión un poco diferente de un día conmigo, hoy es un día donde vamos a grabar, vamos a hacer fotos, así que hay un caballo un poco revoltoso ahí. Bueno, voy a enseñaros un poco como lo hacemos como detrás de las cámaras y también la monta que voy a hacer hoy. ¿Qué? ¡Cosita! ¡Hola! 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 Lo primero que he hecho es coger al héroe del paddock y grabar el vídeo de los moñitos. ¡Hola jinetes! ¡Hola! ¡Hola jinetes! Hoy voy a enseñaros cómo hacer esta maravilla de moñitos. Esta vez os lo voy a enseñar a hacer conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola jinetes, hoy voy a enseñaros cómo poner la brisa. Just like another season, maybe this time next year you'll reap it for no reason, but I'll cherish every day until you'll come my way this season. Aquí voy a estar contándose un poco, como en otros vídeos, lo que trabajamos en la sesión, ya que va cambiando un poco cómo trabajamos al ir avanzando, así que bueno, os actualizo un poco. Ahora empezamos las sesiones normalmente, a no ser que sea un día muy suave, que solo sea stretching, con paso y con sesiones al paso. Las empiezo a hacer como para calentar, veis ahí que está poco activo, pero le va muy bien para empezar a respetar las piernas y doblarse bien, incurvarse. Y una vez tenemos eso, como veis aquí, pues ya empezamos a trotar y al trote le hago círculos, cambio un poco el tamaño de los círculos, ahora ya no los hago todos de 20. Hago bastantes serpentinas, que creo que por aquí también hay alguna. Y ahora como veis, para calentarlo ya lo llevo un poquito más corto, no lo llevamos tan largo, para que ya empiece un poco más compactado y más cortito, porque nos hemos dado cuenta que luego trabaja mejor si lo calentamos más así. Y luego ya lo dejo estirar más al final o los días que sea más de estirar. Aquí vemos la serpentina, las serpentinas es un ejercicio que le va muy 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 bien para calentar, para doblarse, para trabajar la flexibilidad, un poco de gimnasia. Ahí veis, se está doblando bastante bien. Y luego también las uso para hacer transiciones dentro de ellas, en el calentamiento y luego trabajando también. Aquí es una de cuatro bucles y la aprovecho ya para cambiar de mano. Y ahí muchas veces lo que hago es cuando me siento a la mitad de la serpentina, echo un poco para atrás el trote y luego lo vuelvo a echar para adelante. Lo echo para atrás al cambiar la incurvación y eso le va muy bien también. Y aquí ya pues hacemos el primer galope estos días. Y ya lo estoy calentando casi todos los días, todo seguido. Paso trote y galope sin hacer trote primero, descanso y galope primero, también porque calienta más rápido entonces no tengo que hacer tanto trote para que se ponga bien. Y aquí como veis ya lo estoy reuniendo, mirad ahí como se está sentando, casi se cae al trote, pero está empezando a aprender a sentarse y ahí ya sale para adelante. Que estoy súper súper contenta porque como sabéis pues es uno de sus puntos débiles. Y ahí tenéis una transición galope-paso que están mejorando mucho también. Y está cogiendo fuerza y pues ha mejorado mucho en este sentido. Y aquí también os he dejado unas pequeñas medias piruetas al paso que se las estoy empezando a pedir. Y por los pocos días que se los he pedido tiene mucha facilidad con esto. Todo lo que es cosas laterales y tal, lo coge todo enseguida. Le he empezado a pedir también algún día un poquito de apoyo, en plan de cambiar un poco la incurvación o cosas así. Y tiene bastante facilidad, así que estoy muy contenta con eso. Ahí tenéis las piruetas a las dos manos. Y ahí ya me puse a trotarlo un poco más para adelante e intentar activarlo un poco porque este ya estaba muy cansado del día anterior que tuvimos una clase muy fuerte. Y tenía agujetas yo creo. Entonces lo estuve ahí activando. Ahí veis una transición paso-galope. Y creo que ahora habrá una galope paso. Para que veáis un poco el progreso. De hecho creo que aquí en Youtube no os he enseñado mucho las transiciones paso-galope. Más a los que me seguís en Insta. Que si no me seguís pues ahí podéis seguirme porque os enseño mucho el día a día y lo que vamos trabajando. Ahí otra vez paso-galope-galope-paso. Y veis que han mejorado muchísimo. Está galopando muchísimo más sentado como veis entre galope-galope. Esta entre las transiciones galopa mucho más sentado. Y aquí a la derecha que aún le cuesta un poco. Pero como veis están mejorando mucho. O sea era incapaz de hacerlas a esta mano. Así que estoy súper contenta también. Y a esta mano también tiene un poco días. Hay días que le salen bien y hay días que aún le cuestan un poquito. Pero bueno estoy trabajando más a esta para compensar con la otra. Y ahí no sé si ahí reúno un poco. No sé si voy a hacer una transición ahí. Sí. Veis que se cae un poquito más desequilibrado al paso. No se sienta tanto y tal. Pero esa transición que habéis visto es muchísimo avance de lo que había. Y nada una vez terminamos de montar. Bueno de calentar. Le quité las alemanas. Hicimos cuatro fotos que también podéis ver en insta. Y ya me bajé. Y ya me bajé. ¡Gracias! 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 ¡A comer! ¡A ver! Bueno, estoy aquí en el sofá con mi ordenador y estoy editando. Ahora acabo de hacer un directo porque es miércoles y toca directo. Y ahora voy a editar fotos de hoy y luego también el vídeo, que me toca colgarlo hoy y no lo tengo editado. Así que a trabajar toda la tarde. Aquí estamos editando. Acabo de poner la intro. Y ahora ya pues a editar. Estoy editando el vídeo de cómo hacer los moñitos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hoy ha sido el día entero dedicado a caballos y a YouTube y todo. Pero bueno, me encanta hacer esto, así que me lo he pasado muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!